Estamos de inmediato con nuestro compañero Josué Nieves, quien está a esta hora de la mañana allí en Saravena, director de N Noticias Saravena, quien nos envía el siguiente informe debido a la expectativa que hay en el día de hoy para adelantar la mesa o reactivar la mesa de concertación entre el gobierno nacional y las organizaciones sociales. Josué, muy buenos días. ¿Y cuál es la situación que se está viviendo a esta hora de la mañana en Saravena debido a esta importante reunión que se va a hacer allí en este municipio? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos Pérez en la capital araucana. El día de hoy, el municipio de Saravena amanece como ha amanecido estos últimos días, estas últimas semanas, con una mañana bastante fresca. Y estamos realizando este video para mostrarles a ustedes, la gente del departamento de Arauca, seguidores de Noticias de la Lupa Araucana, para mostrarles el lugar donde se presume que se realice la reinstalación de la mesa de interlocución y diálogo entre el movimiento social y el gobierno nacional el día de hoy, miércoles 21 de junio. Bueno, decimos que se presume pues porque a diferencia de la semana pasada, el pasado viernes, cuando se instaló esta mesa, que se levantó o se suspendió en las horas de la tarde, sí había información en esa oportunidad, incluso se emitió un decreto restringiendo la movilidad, restringiendo el parrillero hombre, bueno, algunas disposiciones para garantizar el orden público en el municipio. Pero para esta oportunidad no se tiene información absolutamente de nada, ni siquiera es del lugar, no se ha confirmado que sea aquí en Acedar, sin embargo creemos que sea pues porque ya hace pocos minutos pues fueron instaladas estas vallas, estos conos y se ha cerrado esta vía. Por eso creemos que se va a realizar aquí, también hay funcionarios de la administración municipal realizando aseo al recinto de Acedar. No se conoce cuáles ministros vengan, si viene algún ministro, si no viene algún ministro, si viene el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres o si no viene el director y viene la misma persona que vino el viernes pasado, no se tiene conocimiento de nada. Ha habido un hermetismo total para esta reinstalación de la mesa de interlocución y diálogo acá en el municipio de Saravena. Sin embargo, Carlos, pues hay mucha expectativa en la comunidad, en el comercio, en el campesinado, teniendo en cuenta que dependiendo del desarrollo de esta mesa del día de hoy pues se pueda levantar este paro cívico o se puede continuar este paro cívico. Esperamos que llegue la comisión que va a llegar, las personas que van a llegar por parte del gobierno nacional y que tengan poder de decisión para que se tomen buenas decisiones, para que así se puedan llegar acuerdos entre el movimiento social y se pueda levantar este paro cívico que está afectando a los araucanos. Recuerden que les informó desde el municipio de Saravena, su amigo y servidor, Josué Nieves. ¡Feliz día! Muchísimas gracias a Josué Nieves, director de NT Noticias en el municipio de Saravena por este completo informe que nos hace a esta hora de la mañana para dar a conocer cómo está la expectativa en el municipio de Saravena a la espera que lleguen los funcionarios del gobierno nacional para sentarse con las organizaciones sociales y continuar con esta mesa de trabajo.